¡Aleluya! 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 Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¡Aleluya! 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 Jesucristo, según San Juan. Gloria a Dios, Señor. Jesús estuvo toda la tarde enseñando a la gente y curando a sus enfermos. Y al final, también multiplicó el pan y los pescados para que comieran antes de despedirlos. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Iberianes. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud, que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe. ¿Dónde compraríamos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió. Doscientos menarios no bastaría para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de San Pedro, le dijo. Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebado y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió. Háganos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron, se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y lo distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieran. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos. Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Lo remojieron y llenaron doce canastas, con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebado. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía. Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían amoderarse de él para hacerlo real, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Yo le doy a ti, Señor Jesús. Según iba ocurriendo la jornada, me venía a memoria el santo número cinco entendido. Le decía, mirad, qué bello, qué dulce. para los hermanos unidos en un encuentro que bajan por la barba de la orba de Anón y el Señor envía su bendición viviendo esta esta experiencia de comunión, unidad de fraternidad, de ser puerto nos hace bien necesitamos estos momentos de encuentro profundo que entre nosotros Dios prestigia la oración entonces le damos gracias a Dios especialmente en este día para mi muy señalado Santiago Apóstol que fui ordenado sacerdote hace 35 años por el artículo del Cusco el Señor Luis Vallejo Santoni que dos años después murió hacia el Cusco un accidente iba a visitar una comunidad de indígenas de la montaña derrapó el auto y cayó un precipicio de 150 metros y murió aplastado por el auto un misionero un misionero manejado que era muy herido reino para toda su vida pero también celebro de una manera otro acontecimiento que es los 45 años de mi conversión no sería posible que hoy estuviese yo acá siendo sacerdote religioso misionero dedicador emperador integrante ambulante decía que hubiese ocurrido un hecho que cambió mi vida que fue mi conversión hay una respuesta del Papa Francisco que bueno propita pero que se le grabó lo que volvía del viaje del avión y el priorista dijo ¿Quién es el Papa Francisco? le dijo